Seamos un solo para los que nos cumplen y esperamos para que el asistente de caído lo que nos ha enseñado. Dejamos a que nos ha enseñado para que los cristianos en el mundo de la vida. Pues hoy es 12 de diciembre, ¿verdad? ¿Cómo se festeja la Virgen de Guadalupe? Se conmemora.